En este video les voy a mostrar el proceso para tomar una de las escenas que están disponibles dentro de Caracter Animator y enviarla a un dispositivo de video externo, como por ejemplo un monitor o un televisor. Antes de empezar el proceso les voy a mostrar una característica que no he demostrado en videos anteriores. Y esto es el hecho de que nosotros podemos elegir diferentes cámaras que estén conectadas en mi computador. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con la cámara por defecto, sin embargo actualmente tengo también conectada una segunda cámara. Probablemente esa segunda cámara tenga una mejor calidad que la cámara por defecto o la cámara que viene con mi computador. Así que cuando nosotros necesitemos seleccionar otra cámara, simplemente haciendo clic sobre este ícono, vamos a seleccionar la opción para que automáticamente Caracter Animator encuentre la siguiente cámara dentro de las cámaras que están disponibles. Voy a seleccionar y observen que en este caso estamos trabajando con una segunda cámara. Como les decía, esta segunda cámara puede tener una mejor calidad, entonces podríamos preferir trabajar con esta cámara. Sin embargo, yo voy a seguir trabajando con la cámara por defecto, así que puedo seleccionar esta opción o nuevamente le digo que encuentre la siguiente cámara dentro del listado de cámaras disponibles. Y ya que solamente tengo dos cámaras disponibles, va a pasar a la misma cámara con la cual estaba trabajando anteriormente, que es la cámara por defecto. Actualmente, mediante el uso de un smartphone, en este caso de tipo iPhone, estoy simulando el uso de un monitor externo que esté conectado a mi computador. Vamos entonces a dar salida a esta escena mediante este dispositivo externo, que nos va a servir como un dispositivo externo de video. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Importante, necesitamos tener una escena dentro de Caracter Animator. De hecho, voy a eliminar esta escena. Vamos a seleccionarla, presiono la tecla Delete y observen que hemos eliminado esa escena. Vamos a seleccionar el único elemento que se encuentra dentro del panel Project, que es este Puppet. Observen que, si voy al espacio de trabajo RIG o plataforma, aquí por defecto tenemos disponible el panel Puppet y ya hemos agregado nuestro Puppet a este panel. Pero si vamos al espacio de trabajo, por ejemplo, record o grabar, nos damos cuenta que el panel es sin, está vacío. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una escena. Lo mismo va a pasar si vamos al espacio de trabajo o workspace, stream o transmisión. Tenemos aquí por defecto disponible el panel es sin y está vacío. Así que recuerden, nosotros necesitamos tener al menos un es sin o una escena para poder hacer el proceso de output o de salida. Voy entonces, dentro del panel Project, a seleccionar el Puppet y voy a hacer clic sobre este botón que encontramos en la parte inferior para agregar ese Puppet a una nueva escena. Aquí tenemos esta nueva escena, que se encuentra por supuesto por defecto dentro del panel es sin y por defecto este panel se encuentra disponible dentro del espacio de trabajo stream y dentro del espacio de trabajo record. Podemos hacer la salida desde cualquiera de los dos espacios de trabajo, ya que los dos espacios de trabajo cuentan por defecto con el panel es sin. Sin embargo, el panel record tiene en la parte inferior el panel timeline o línea de tiempo, el cual nos está quitando espacio. Así que preferiblemente, vamos a trabajar con el espacio de trabajo stream o transmisión, el cual nos permite dar más espacio al panel es sin, ya que no contamos en la parte inferior con el panel timeline o línea de tiempo. En la parte inferior del panel es sin, nos vamos a encontrar una serie de botones. Nosotros vamos a trabajar específicamente con este botón que permite activar la función stream live. Voy a presionar la tecla comando o la tecla control si estoy trabajando en Windows y voy a hacer clic sobre ese botón. Esto me abre el panel preference o preferencias, el cual como ustedes ya saben, también podemos abrir desde el menú de la aplicación y aquí tenemos preference o si estamos trabajando en Windows desde el menú edit o edición. Dentro del panel preference, yo voy a seleccionar la opción o la sección light output y aquí nos encontramos con una casilla de verificación que se llama enable mercury transmit and siphon. Esto me permite habilitar estas características, mercury transmit y siphon, las cuales recuerden, son los sistemas de transmisión que actualmente están disponibles dentro de carácter animator. Al tener activa esta casilla de verificación o al tenerla marcada, entonces nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar el dispositivo dentro del listado de dispositivos que nos encontramos en esta ventana. Actualmente yo tengo dos dispositivos. El monitor por defecto de mi computador que se llama Adobe Monitor One y el monitor externo que recuerden en este caso en específico es un smartphone, pero que está realizando la misma tarea de un dispositivo de salida de video. Si esta casilla de verificación está desmarcada, entonces no es posible seleccionar ninguno de estos dispositivos que se encuentren dentro de este listado. Habilito nuevamente entonces esta casilla. Verifico que esté marcado el dispositivo de video externo, que es donde quiero hacer la salida de video. Y en la parte inferior nos encontramos otra casilla de verificación. Cuando está marcada, esto hace que la función Mercury Transmit se deshabilite cuando la aplicación, es decir, en este caso, carácter animator, se encuentre en el background. Es decir, no sea la aplicación activa. Esto, por ejemplo, si nosotros seleccionamos otra aplicación. Voy a hacer clic en el botón de OK y vamos a previsualizar el dispositivo de salida. Aquí tenemos nuestro dispositivo de salida, sin embargo, no estamos previsualizando la escena que tenemos activa dentro de carácter animator. ¿Por qué está pasando esto? Porque dentro de las preferencias, dejamos marcada la casilla que decía que cuando carácter animator estuviera en background, es decir, no estuviera activo, entonces deshabilitará Mercury Transmit, que es el sistema de transmisión que estamos usando en este momento. Entonces, nuevamente presiono Comando o presiono Control si estoy trabajando en Windows, hago clic nuevamente sobre este ícono de la función Stream Live, me abre las preferencias, de una vez abre la categoría Live Output y voy a deshabilitar esta casilla. Hago clic en OK, vuelvo a previsualizar el dispositivo de salida y aquí tenemos la previsualización de nuestra escena. Recuerden, este proceso lo podemos hacer con cualquier monitor o cualquier dispositivo de salida de video que esté conectado actualmente en el computador con el cual estamos trabajando. También podemos darnos cuenta que actualmente no estamos teniendo la posibilidad de mantener la transparencia o el canal alfa. Sin embargo, dentro de la escena nosotros podemos tener un background o un fondo. Este background o este fondo puede ser una capa adicional. Voy a desplazar esta previsualización un poco hacia la parte derecha, más o menos acá. Voy a volver a Character Animator y voy a interactuar, por ejemplo, con la mano. Vuelvo al dispositivo de salida de video y observen entonces que toda la interacción que nosotros hagamos dentro de él o los personajes que hagan parte de esta escena, pues se van a previsualizar dentro del dispositivo de salida de video. De esta manera nosotros podemos darle salida a dispositivos de video externos a cualquiera de las escenas que hagan parte de nuestro proyecto actual de Character Animator. Esto es posible gracias al sistema de transmisión Mercury Transmit que recuerden está disponible tanto en Windows como en Mac. Observen que el proceso es extremadamente sencillo.